Yo quiero que le damos un fuerte aplauso a ese maestro de ceremonia que le matamos en esta noche, los hermanos ángeles. Señor de los sabayas, el disco está por ahí, por esa esquina. Señor, toma mi vida nueva, antes de que las quieras. Señor, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Señor, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Señor, necesito en tus palabras, necesito en tus canas de vivir. Señor, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Mi corazón es sincero para brindar sin viento lo bello que es tu amor Tendré mis manos sin cansancio, tu sol entre los horarios y fuerza en la oración Tendré mis manos sin cansancio, tu sol entre los hombres necesitan tus palabras Necesitan recibir con tu imparadora esperanza Con tu imparadora alegría simplemente con los humanos y para ver con tu amor Llegame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente conozcame en ti. Llegame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente conozcame en ti. ¡Suscríbete al canal!